¡Suscríbete! Me parece increíble que después de tanto tiempo Aún siga sin melón, pero vale Vale, por aquí ya vinimos también Sí, fuimos por aquí Vale Me traje el pico por si se tercia y encuentro Diamante o algo así que necesite Y pueda usar fortuna Pero por lo demás voy a usar el pico normal Porque tampoco hace falta más A ver, ay dios mío Ni me acuerdo de cómo se maneja Minecraft Bueno, mucha gente me ha preguntado ¿Por qué grabas tan poco Minecraft últimamente? Bueno, no es que grabe poco Minecraft Bueno, grabo menos que de costumbre, vale Pero bueno, por simple hecho de ¿Por qué no me apetece sin más? No sé, es como todo, ¿no? ¿Por qué empecé a grabar Hand Life? Pues porque hacía mucho tiempo que no grababa Hand Life Que no jugaba Hand Life Y me apetecía un montón jugar Y lo mismo con Final Fantasy IX Me apetece un montonazo jugar a Final Fantasy IX Porque hace mucho que no juego Pero a Minecraft juego cada día desde hace un montón de tiempo Y simple y llanamente Pues cuando no tengo tantas ganas Entonces cuando tengo ganas, grabo Y ya Tampoco es un secreto Esta luz ya al máximo Mucho mejor Mucho, mucho mejor Joder Han subido el brillo máximo o algo así Porque hostia puta Se ha visto muchísimo mejor Bueno, me alegro Bueno, mucha gente me ha dicho también Haz un vídeo hablando de tus clases Aún no hay nada que hablar realmente Hice el vídeo de Superman Porque era parte de los deberes de... Bueno, un trabajo para historia de los videojuegos Y ya, ¿vale? También hay mucha gente Yo tengo deberes ahí de un montón de horas Y no sé qué Y tú haces eso y ya está No, no, perdona Eso son los... Eso es un trabajo para historia de los videojuegos Y ya, ¿vale? Que después usé el vídeo de fondo sin audio Y yo expliqué Por encima el juego Y cosas así, ¿no? Así que... ¿Vale? Eso no es programación Ni es sistemas Ni es... Muy bien O sea que no es sistemas cooperativos Ni ninguna asignatura de esas Es historia de los videojuegos ¿Vale? Y la hacen Para que la gente Que está estudiando Desarrollo de videojuegos Pues sepa un poco más De todas las generaciones de videojuegos Porque ahora está empezando la octava Con la Xbox One y la Play 4 Y bueno Siempre es bueno saber un poco Toda la historia del videojuego Aunque sea por encima un poquito Para tener puntos de referencia Vaya A la hora de diseñar tus propios juegos Así que está muy chula la asignatura Me gusta mucho Es un tema que yo ya he estudiado Estudiado, bueno Que yo ya me he informado por mi cuenta De hecho para todo el mundo que le guste Voy a estornudar ahora mismo Ay, joder, perdona Para todo el mundo que le guste La historia de los videojuegos O sea un tema que le interesa Bueno, tenéis un montón de información online De hecho solo tenéis que ir a A la Wikipedia Tenéis un montonazo de información al respecto Si queréis Vamos a tapar esto porque me conozco Pero también tenéis libros Libros muy, muy chulos Uno se llama The Ultimate History of Video Games Están en inglés Están en Amazon Y vale mucho la pena Es un tochazo Son como 500 páginas de texto Sin ni una puñetera imagen O sea que Si queréis informaros bien Coño Es de los mejores libros Ya digo Es bastante denso Es todo en inglés Sin imagen y nada Pero me gusta mucho ese libro Porque Primero hace un repaso muy bueno A toda la historia de los videojuegos Y segundo Los propios Participantes Gente famosa y demás Por ejemplo A lo mejor habla El Yo que sé Alguien que Fue de los que creó Atari ¿No? La compañía Después a lo mejor te habla El creador de Pac-Man Y van poniendo comentarios Sobre cosas A lo mejor están hablando De cuando hubo el crash De 1983 Creo que fue Cuando casi Bueno cuando se arruinó Atari Casi se provocó El fin de los videojuegos Y demás Por sobresaturación Y juegos de mierda Y demás Que después vino Vino Nintendo Y arreglo el tema Pues a lo mejor Sobre ese tema Hablan gente Pues de todos los ámbitos De la industria Entonces mola mucho Es un libro Super interesante A mi me gustó muchísimo Entonces se lo recomiendo A todo el mundo La verdad Pero eso ya a cada uno No tiene por qué gustarte La historia de los videojuegos Para gustarte los videojuegos Así que Pero bueno A mi es un tema Que me gusta mucho Así que Pues hago los trabajos esos Encantadísimos Tenemos programación Estamos empezando Con programación Que primero hemos hecho Programación Bueno Se enseña un poco Como la lógica Detrás de la programación Y ahora hemos empezado Con C Con un lenguaje Que después será Obviamente C++ O C++ O como lo llaméis Y ya Tenemos que usar también El UDK De un real Para que veamos Como es el UDK De un motor Gráfico comercial Mientras muchas cosas Obviamente estoy en primero Así que en primero Vamos a aprender Lo básico Después en segundo Ya hay que hacer cositas Más interesantes Así que de momento A aprender las bases Que sin las bases No podemos hacer nada Uh Orete Ya os iré contando Cuando haya cosas interesantes Que contar Y ya está De momento Estoy aprendiendo lo que puedo Y me lo estoy pasando muy bien Así que También hago inglés y japonés Ay Inglés en función de tu nivel Y japonés Hemos empezado desde cero Obviamente Y nada Muy chulo Lo que pasa es que no tengo tanto tiempo Porque voy por las tardes Y tal Pero bueno Intento grabar por las mañanas Tratarme pronto Y grabar Y dejarlo todo listo Y después irme a clase Ayer solo subí un vídeo Por la tarde 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 Como la nueva Así subí el vídeo Final Fantasy Porque me encontraba Un poquillo mal Y ya Y gracias a todo el mundo Por preocuparse Y poco más Hop Se lo iba a quitar Con el botón derecho Como si esto fuera Terraria Cogería el hierro Pero no me hace tanta O sea No lo necesito tanto Como oro ¿Ves? Oro sí Oro sí que tengo poco Muy, muy poco Uy, que bien Uoh He leído solo O sea Lo que os dije Creo que lo comenté En otro vídeo Que en la Minecon Han dicho que van a Asociar Minecraft con Twitch Y vas a poder Desde el propio Minecraft Darle un botón Y empezar a emitir En Twitch No sé Quiero decir Vale A ver Quien quiera emitir En Twitch Solo tiene que usar El XSplit Y ya Vale Tampoco es un Tampoco Y bueno O el Open Broadcaster Ese que usáis Algunos también O sea Que es gratuito O sea Que mejor Mejor Que mejor Quiero decir No entiendo la necesidad De hacer ese tipo De actualización En Minecraft Cuando se puede hacer Perfectamente Sin necesidad de eso Y en vez de eso Podrían haber aprovechado Para hacer otras cosas En Minecraft Creo yo Vaya No sé Nada Vale Joder Esto no va a dar otra vez Si Joder Tío No hay nada No encuentro nada Uff Uff Que justo Pero lo que os decía Lo que os decía En el otro vídeo O sea No entiendo Muy bien Hacia donde está yendo Minecraft La verdad Después de los biomas ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo de las Porque las Super Secret Settings Esas Cuando les da Se oyen sonidos de animales Van a poner un montón De nuevos animales Molaría Porque nuevos animales Deberían dar nuevos objetos O al menos Facilitar la obtención De algunos objetos Quizá No lo sé Uuuu Un Spawner Hola Bueno cds Vale A ver Vamos a comer Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar Haciendo una mesa de crafteo Para quitarnos de en medio Cosas de estas Si juntamos el carbón Podemos tirar eso por ejemplo Llevamos un montón de carbón junto No sé qué disco tengo De estos dos Pero juraría que tengo Alguno de los dos Pero me voy a llevar esto también Por la flor Por ejemplo Y Vamos a juntar esto también Ay no Coño Que es clay Joder 11 20 Dejamos eso ahí Eso ahí Claro que sí Alejandro Vale al menos hemos combinado esas cosas Podemos dejar estas tonterías aquí Nos llevamos el cubo a lo mejor Y esto No esto no Y esto Yo creo No sé si también tengo Tengo ahí más Mira que bien Vale hemos combinado esto y esto Y tenemos un montón de hueco Llevo un montonazo de hierro Eso sí Y esto como me da un poco igual No sé por qué sale esto así ¿Lo veis? O sea como que no No sé qué les pasa A las A las A las A las shaft estas No están bien generadas No No continúan Empiezan y paran Es que no sé Mira por aquí Oh menos mal Vale vamos a coger las vías Si puedo Porque después Quiero hacer algo Y me tengo que gastar Todo mi puto hierro En hacer vías Y me gaste un montón de hierro Para que después Al pasar el mapa A esta versión Pierda Todas las putas vías Que tenía Vale Así que vamos a quitarnos esto Y vamos a llevarnos las vías Mejor Mejor Y ya paso Ya si hago vías Será por arriba o por abajo Nada hacer vías A nivel de tierra Porque lo único que hago Es perder el tiempo Con subidas y bajadas Y Y me paran los bichos O el entorno O no puedo subir la cuesta Porque no tengo suficiente potencia O mierdas por el estilo Así que si hacemos vías Que vamos a hacer seguramente Van a hacer o por arriba Que es lo más fácil O por abajo Mejor por arriba Porque solo hay que ir poniendo Un bloquecito Y nuestra vía Y ya está Por abajo hay que ir haciendo hueco Lo bueno es que puedes encontrar recursos Pero por lo demás Yo no lo prefiero Por ahí sigue Parece Encontraremos en algún momento No quería hacer eso Eso quería hacer Vale Mira el creeper Joder Mola volver Los que tengáis Bueno podéis cargar Versiones antiguas de Minecraft En teoría con el launcher Y No sé si ya está Pero por lo menos En un launcher experimental Que pusieron No sé si ya está en este A lo mejor sí Vale Porque hace tiempo que no lo miro Pero podías cargar Versiones muy antiguas de Minecraft Y os recomiendo Que os pongáis Por ejemplo una beta ¿Sabes? La beta 1.3 Por ejemplo Que es cuando pusieron las camas Si no me falla la memoria Y veáis Todo lo que ha avanzado Minecraft Sobre todo en cambios que Pequeños Tonterías que han ido poniendo Por ejemplo Como la renderización en 3D De los objetos Cuando los sueltas Que esto lo pusieron No hace mucho ¿Lo veis? Cosas así hacen Que cuando juegues Al Minecraft antiguo Diga Dios Que pedazo de cama Cambia un montón Minecraft Y es cierto Cambia un montón En cosas que no te dan Ni cuenta Macho Bueno ahora lo cogeremos Ahí 36 Vamos a soltar esto Vamos a coger 9 más de estos Vamos a soltar esto Y esto Y 36.64 Soltamos esto Y esto Vale Bueno hemos hecho lo que hemos podido Tío un cofre Por favor Quiero melón Llevo no sé cuánto tiempo Buscando melón Ya Melón Por Dios Un poco Aunque sea Venga No sé cuántas vías llevo No sé cuántas vías llevo Pero en breve Voy a pegar al 64 Seguro 48 Vale Uff Que justo Lol Plantas Coño Emboscada Dios mío Una plantación Vale Ya viene No No me robas el hierro Hijo de puta Pero en general estoy llevando demasiadas series Bueno demasiadas no Pero No Dios mío Me emboscan los hijos de puta Están súper entrenadísimos Pero bueno Entre minecraft Terraria Final fantasy Half-Life Ya son cuatro Más los directos Que son de juegos Normalmente diferentes Cinco Cosas distintas Entonces Paciencia Ir grabando lo que pueda Lo que me apetezca Sobre todo lo que me apetezca Que al fin y al cabo es el objetivo ¿No? Se nota Cuando grabo Cuando me apetece Y cuando no Así que mejor Grabar cuando me apetezca Vale Ya no puedo coger más Los objetos No me interesan mucho Si necesitara ojos Para hacer pociones O lo que sea Ya iría a buscarlos Porque son de arañas Y tengo espada con loot O sea Que no es que sea un problema Ni algo difícil de encontrar Como si no hubiera visto nada Que asco me dan Tío Vale nada A coger vías He venido por aquí No Porque está iluminado He llegado al mismo sitio De antes Hostia no Esto no está iluminado Por mí Esto está iluminado De serie Así que Por aquí he venido No he venido Si he venido Supongo Si está iluminado A lo mejor Hasta viene en el anterior episodio A lo mejor digo en el anterior A lo mejor he venido Hacia el principio del episodio Y no me doy cuenta Que es muy probable Vamos a subir por aquí A ver Debería centrarme Y o bajar a nivel De diamantes Y buscar diamantes O salir de aquí Porque Bueno Coño A ver Estoy cogiendo un montonazo de hierro Mucho Muchísimo Vamos Llevo ya dos stacks Coño de la madre Una rabín Coño Mira esto A ver Nuevo mineral Moyan Por Dios Un nuevo mineral Que ya va tocando Vamos a cerrar eso Para poder bajar No había hierro Hay tío Y cuando salió Era tan difícil de conseguir El puto hierro Tío Era super Oh No había hierro por ningún lado De hecho había tan poco Que es que ni lo gastabas Tío Daba puta pena Hacerte un pico O lo que fuera Lo necesitabas para pillar diamantes Pero te hacías uno Y el resto Con pie Ya tengo dos stacks ¿No? Efectivo wonder Vamos a ir bajando Coño No Uf Bueno a ver no me llevo niveles El problema es que he perdido muchas cosas Con el cambio de mapa Tío Bueno muchas no Pero algunas sí A ver Dieciocho Dieciocho Uf Estoy un poco demasiado alto Uf Perfecto O sea el nether será nuevo ¿no? No No será nuevo No Porque cuando le pasé el mapa Al chico este que me lo convirtió Le pasé el mapa entero Y dentro de la carpeta del mapa está la El mundo del nether también Tampoco importa mucho Porque como no se ha generado nuevo nether O sea el nuevo El nether no ha cambiado La generación del mundo del nether En teoría no ha cambiado No han puesto nada allí Así que Mi móvil Sí Joder Quiero llegar a Joder Quiero que la cueva natural se extienda Por el nivel 12 Tío Por favor Que siempre suele haber diamantes ahí No me apetece picar por picar Que paso ya me voy a la mina que tengo en mi casa Uy lava Para allá Yep Nada ¿Y soy al nivel 12? Sí 12 clavado además Aquí Ay Ni un diamante Hostia Mira un arquero Equipa de T Hostia no me ha visto Sí que me ha visto Sí que me ha visto Sí se ha suicidado El tío Por intentar Matarme No tiene prioridades en la vida No tiene prioridades en la vida Es arquero Por Dios Oro 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 sí Oro sí Oro sí Vale Oh Dios Es que te tiene que dar Tres golpes Da igual lo cerca que estés Tres golpes del arquero Te los llevas Macho Es lo que os dije Tío Que bien iría Tener un puñetero escudo En este juego Uy He hecho una captura Porque entonces Dependería de ti Tener la habilidad Aunque fuera un Medio segundo De margen De abanico Que tuvieras tú Para pararte algo ¿Sabes? Pero dependería de tu habilidad No como aquí Que te comes O sea Da igual lo bueno que seas En este puto juego Te van a dar los arqueros No hay más Entonces No me gusta nada eso No me gusta tío Porque le quita la profundidad Le quita la profundidad Macho El juego Y es una O sea Es hacer una dificultad Y es una falta Falsa Venga, hierro. Ni un puto diamante, pero hierro. El que quiera. Dios, extinguete. Agua de mierda. Nada. ¿En el line? ¿Qué coño? Se debe haber generado y debe haber saltado para matarme y haber muerto. Pero vamos, ni lo he visto. Dios, no te caigas Alejandro de otra vez. No, tío. Tres veces. Tres veces me ha dado. Y lo tenía al lado. Porque este juego es así. Vamos a quitar el agua a este ya. ¡Ya! ¡Muere! Dios mío. Está muy alta, por desgracia. Nada, tío. Vamos a cogerlo por la experiencia. No da mucha, eh. Mirad, tenéis el nivel 22. Mirad lo poquito que me da, eh. Cada... Nada. Pero bueno. Oye, ya ha ido. Un poco de hierro. Ay, mira, que voy a hacer tres stacks, tío. Que llevo más de dos stacks. ¡Oh, 37! ¡Oh, he cogido 37 de oro! Eso sí me gusta, ¿ves? Tengo muy poco oro, macho. Ay, no tendría que me gustar el 1.7. Es que los mapas ahora, si los pones en marcos, no tienen borde. Y eso mola mucho. Porque te puedes hacer una zona gigante con mapas de cada grupo de chums alrededor de tu casa. Y parece un mapa gigante, tío. O sea, mola mucho. No se nota que entre un mapa y otro hay nada. Eso mola mucho, la verdad. Eso sí que ha sido una buena idea. Creo que la sugirió un youtuber, si no me fui a la memoria. Un youtuber americano. En un vídeo suyo dijo algo así de como... Joder, esto tendría que ser así, no sé qué. Y le contestó el tío. Ya lo tienes. Dinnerbone. Creo que fue el que le contestó. Algo así pasó. Mola, porque a nosotros ni puto caso. Bueno, porque no nos entienden seguramente. Pero coño, molaría. Ni un puto diamante, tío. Ni uno. Nada, ¿no? ¡Ah! Bueno, yo creo que le he dedicado suficiente tiempo a esto, ¿no? Joder. O sea, intentar buscar cosas. No puedo hacer, tío. Madre mía. Me recorre toda esta mierda. A ver. Oh, más oro. Fuera y fuera. Uy, Dios. Uy, qué bien. Joder, con la garganta, ¿eh? En serio. He visto quejas en Reddit sobre la nueva generación de mundos. No porque los biomas no estén bien y tal, sino porque... Como los biomas ahora se generan por... Por como clima o algo así. Entonces, unos biomas son más propensos a aparecer cerca de otros. Lo que pasa es... Si tienes una planicie, solo puede haber ciertos biomas a tu alrededor. ¿Vale? Entonces, a lo mejor se te genera una planicie súper grande... Y alrededor de esa planicie enorme, solo tienes unos biomas que no puede aparecer... A lo mejor, bioma nevado. O... Bueno, porque ahora es que el bioma nevado es en altura. Pero a lo mejor no te puede aparecer un cañón de esos. ¿No? Una zona desértica de esas, pero con... Con piedra de esta... No piedra, coño. Con... No me saldrá. Con barro de ese, ¿no? Entonces, como tu zona plana es de mil putos bloques o mil quinientos y cosas así... He visto fotos en Redimigra flipando. A lo mejor... Pues claro... Alrededor de eso tienes otros biomas y al final, pues... O sea, es que tienes como tres o cuatro mil bloques... Alrededor de tu casa o de donde tú estés... Que no hay ni un puto bioma... Diferente a los tres que hay, por ejemplo. A lo mejor te han tocado tres ahí porque unos rodean otros y no tienen nada más. Tienes que alejarte. Había uno que lo ponía, se fue andando y hizo los cálculos. Y lo tenía, ¿sabes? Dice, joder, para encontrar este bioma estuve 12.000 bloques en línea red. Y dices, es que... Joder, antes era un coño a veces encontrar bioma nevado o lo que sea... Pero, coño, lo encontrabas, tío. Y no estaba tan lejos. Entonces, bueno, a mí me está pasando lo mismo. Yo quiero bioma de cañón de ese y no lo encuentro. Y bioma de las ice spikes esa o ice planes o no sé cómo se llaman y no lo encuentro tampoco. Y me ha alejado bastante ya, ¿eh? Pues nada. No sé si subir directamente o... Por ahí no habrá nada, ¿no? Y es un poco molesto, la verdad. Porque quiero encontrar algo y... Yo qué sé, quiero hielo perpetuo de ese, por ejemplo. Que ahora no podría conseguirlo porque no tengo el pico con Siltach. Pero, coño, al menos saber dónde está y apuntarme las coordenadas. Y aún así me está llevando la vida encontrar eso. Y el otro bioma también y... Es que, no sé. Ya lo dije que no... A ver, que es difícil, ¿eh? No es ninguna tontería. No es ninguna tontería de la generación del mundo porque... Se modifica toda la jugabilidad. Y cómo juegas y demás. Y no debe ser fácil poner unas probabilidades y todo eso, ¿eh? Porque... ¿Cuáles son buenas? Pues claro, seguramente la probabilidad que aparezcan todos los biomas. Quitando el bioma de setas de las islas de setas. Que no sé si se mantienen. Como ahora le encuentran setas gigantes en los biomas esos de árboles. No lo sé. Pero claro, si todos los biomas tienen las mismas probabilidades. Y han puesto el nuevo sistema de clima este raro que no se ve. Pero es solo para la generación de biomas. Entonces... Es raro, tío. No sé. No sé. Me gustaría saberlo exactamente. O yo qué sé. Voy a sufrir mucho ahora, ¿no? A ver. Pico tengo uno. Bueno, tengo madera y tengo hierro y de todo para poder, ¿ves? Tengo de todo para hacerme más picos. Llevo equipación, sí. El casco lo tengo casi roto, ¿eh? El creeper ese me han explotado dos creepers al lado, coño, es normal. A ver. Ah, bueno. Esto sí que se queme entero. Y de hecho vamos a poner... Otra. Y otra. Vamos a poner las tres. Y así. Para empezar el siguiente episodio. Me da igual. Me da igual si esto no es eficiente, ¿eh? Me la pela. Me da igual si estoy perdiendo carbón. Vaya. O sea, tengo un montonazo de carbón en casa. Así que me da igual. Pues vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejar que todo esto se queme. Y de hecho voy a quemar también el oro seguramente. Me haré... Ojo, llevo la espada buena y no la usaba. Me llevaré... Todo esto hecho. Y me iré para casa seguramente a dejar las cosas. A lo mejor no. No lo sé. Seguramente vamos a ver cómo empezar el siguiente episodio. Porque es que quiero encontrar a unos putos biomas nuevos. No lo sé. Voy a necesitar otra vez ojos de Ender para encontrar el The End. Aunque el mapa del The End será el mismo. ¿Estará muerto el dragón? En teoría sí, ¿no? Por el mismo motivo que el del Nether. No lo sé. Iremos de todas formas. Bueno, al menos un pico puedo hacerme. O un pico puedo hacer lo que quiera, vamos. Me está dando los nuevos logros esos. Que además ahora se... Si estás en un servidor la gente ve los logros que has obtenido. Supongo que será algo que se pueda desactivar, ¿no? Porque si es un server con 300 personas, pues ríete tú. Lo de los logros nunca me gustó. La verdad es que lo pusieron y me parece una tontería bastante grande. Pero igual que me parece una tontería los logros en Xbox y los trofeos de Play 3. No sé. Es algo que nunca me llama mucho la atención. Pero bueno. Cosa mía, seguramente. Mira, perfecto. Mira, perfecto. Dos más. Vale. Ya he recuperado parte de lo que he usado para hacer esto. Y nada, voy a quedarme aquí cogiendo cositas. Si cuando se acabe este, que es el que menos tiene, aún sobra calor, meteré este y así aprovecho. Y ya. Tampoco vamos. No vamos a perder mucho, creo yo. Y nada. Subimos. Y ya veremos en el próximo episodio a ver dónde vamos. Vale. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.